En el área de cierre, ubicada en el barrio Cantaclaro, en el sur de la ciudad de Montería, se detectaron 65 casos sospechosos de COVID. La información fue confirmada por el alcalde de la ciudad, Carlos Ordogoytia, a través de su red social de Twitter. Personalmente, supervisó acciones sanitarias en el sector del barrio, objeto del cierre sectorial por focos de contagio y muerte de casos COVID. El equipo epidemiológico adelantó cerca de 200 diagnósticos, de los cuales 65 están bajo sospecha por sintomatología. Ellos fueron aislados mientras se conocen las pruebas diagnósticas de fondo. Con estas acciones, se está anticipando el municipio a la gravedad de los pacientes y ataca la COVID antes de poner en estado crítico al ciudadano. El plan de búsqueda activa de casos COVID permite rastrear casos e interrumpir la cadena de contagio, se explicó por parte de la autoridad sanitaria. Paralelo a la Brigada de Salud. El equipo de gobierno trasladó ayudas alimentarias para familias vulnerables previa caracterización.